Aprender a vivir con tu dolor Es un mito No es posible que a esas alturas Y con tanto avance científico Todavía te comenten esta frase Ya que contamos con muchos tratamientos para combatirlo Y debemos eliminarlo En esta carrera contra el dolor Estamos involucrados todos Todos los médicos Pero también ustedes, los pacientes Deben de acudir con la gente ideal Es decir, con los médicos ideales Entre estos estamos los especialistas en dolor Pues bien, estoy invitándolos cordialmente Al tercer Congreso Internacional de Medicina y Nutrición Orto Molecular 2019 Que se llevará a cabo en la Ciudad de México El 30 y 31 de agosto de este año en curso Yo soy el Dr. Javier Meleso García Villegas Anestesiólogo, algólogo, intervencionista Y maestro en Psicología Aplicada a la Salud Y tengo el Diplomado en Medicina Orto Molecular Y otros Diplomados Pero Quiero hacerles esta cordial invitación A todos los colegas Que por fortuna me estén escuchando Para que nos acompañen Y compartamos conocimientos Y obviamente Se lleven algo de nosotros Hay otros compañeros Como el Dr. Raúl González La Dra. Sofía Etcétera Hay mucha Información Que compartirles Por ejemplo Avances De la medicina orto molecular Andropausia Menopausia El colesterol Y las vías Por el que se producen las hormonas Sexuales Todo está vinculado Para que Ustedes saquen el mejor provecho De este congreso Quedan pues cordialmente invitados A él Y fue un placer Saludarles ¡Gracias por verlo! Gracias por ver el video.